Pues ya estamos de regreso por supuesto con más información a darle con todo este lunes y bueno les quiero contar que después del gran éxito que tuvo hace unos años con su álbum Peaky, Joey Montana ya tiene una nueva producción musical llamada La Movida y el propio cantante panameño nos habló de este proyecto y sobre una colaboración que tiene con Dana Paula, vamos a escucharlo. Siendo un sueño más en su exitosa carrera, Joey Montana presentó de manera oficial su nueva producción musical titulada La Movida. Tiene como una mezcla del joy que hizo después de Peaky a un joy que ya tiene un poquito más de frescura en las canciones, la música cambia mucho, yo me tomo el tiempo como de estudiarla además de ser compositor, a dar un tiempo para componer para otros artistas y también encuentro mi click de lo que quiero en este disco y lo encontré en Cartagena que fueron las últimas canciones que compuse y creo que tengo un disco que encierra las dos cosas pero se pone muy actual para ya las últimas canciones. Everything es el nombre del sencillo promocional con el cual el cantautor panameño se encuentra alcanzando los niveles más altos de popularidad en la industria musical. Es una canción entre romanticona pero urbana, bailable y cuando ahí conocí a Dana, la invitamos a participar porque el tema ya estaba listo pero yo sentía que hacía falta una voz femenina y cayó perfecto porque creo que Dana está pasando por un buen momento dentro tanto artístico de actriz como de música y canta muy bien y le dio un toque a la canción que le va a encantar. Los sueños profesionales de Joy abarcan no solamente el género urbano sino que confesó desea expandir su talento en el regional mexicano. Ha sido bien importante para mí este año aquí y yo como compositor me gustaría meterme todavía más en lo regional, ¿me entiendes? Tengo metas de escribirle a artistas grandes que eso es lo que yo quiero lograr y creo que vamos por buen camino, he enseñado un par de canciones que les ha gustado mucho a la disquera, trabajando ya de la masa también de Universal y Fono Visa ahora se me abren mucho más las puertas y creo que mi nombre creció bastante como compositor porque ya me llaman, tengo temas que también estoy componiendo para Lali Esposito, para muchos artistas, entonces ha sido un buen año compositor y pero siento que todavía me falta meterme en lo regional que es el mercado que quiero atacar este año y el próximo. Con información de Manelina La Hobbs, Tabla Show. Tú lo conociste, ¿verdad? Yo lo conocí en Guatemala este pasado Teletón y él hace una labor, él es de Panamá justamente, él es muy talentoso y hace una labor, él es fíjate fisioterapeuta, entonces exactamente, trabajaba con niños y con personas, él es un profesional pero luego se dedicó a la música, entonces él sabía perfectamente la labor en este Teletón y es un hombre muy, muy querido verdaderamente con las causas altruistas a las que se dedica. Pues mira, no me sorprende lo de la colaboración con Dana porque ha hecho colaboraciones con Chino y Nacho, con Juan Magán, con Reyk y un sinnúmero de famosos de temas que han sido muy exitosos, bueno, esa de Piqui, no me digas, hasta a ti seguro te gustaba. Sí, sí, con Dana, no, claro, y él talentosísimo en serio.